Bienvenidos a todos, vamos a hacer una sección de trucos o tip and tricks, trucos y cosas a tener en cuenta para mejorar en vuestro desempeño o en vuestra batalla y pasar a dejar de ese grupo en ops para formar parte de la elite. Yo tengo personalizados los controles y algunas opciones del juego, creo que son interesantes, en opciones, sobre todo en gráficos, perdón, en interfaz. Tenemos aquí varios apartados como son los indicadores, estos indicadores de aquí, indicadores de combustible, munición y temperatura, hay que ponerlos en siempre. ¿Por qué? Porque nos va a indicar cuánta munición nos queda para ir racionándola, nos va a indicar el combustible que nos queda pues tenemos que volver a base y nos va a indicar la temperatura tanto del agua como de los motores, del aceite, para que podamos aflojar y no nos quedemos sin motor. Otra cosa también a tener en cuenta es los controles. Yo por ejemplo, cada uno se lo personaliza como quiera, ¿vale? Pero yo he cambiado el eje de... el eje de alabeo, tengo barra espaciadora para subir y AL para bajar, ¿eh? Entonces, esto significa que la bomba, por ejemplo, la he tenido que cambiar y he tenido que poner, pues, el ALGR o en un mando del ratón, ¿vale? ¿Por qué el espacio? Porque me es muy cómodo con el pulgar cuando tengo que hacer un levantar rápidamente, por ejemplo, cuando estoy atacando a tierra y me resulta muy cómodo, no sé, eso ya es a ojo de cada uno. Bueno, vamos a pasar ahora con los trucos propiamente de pilotaje. La primera técnica que vamos a ver es la técnica de Bunanzu. Es una técnica ideal para los aviones alemanes y también para los aviones americanos. Consiste en tener una ventaja en altura y cuando un rival pase por abajo de nosotros o cerca de nosotros, le picamos hacia él, portamos el motor y cuando estemos a una distancia óptima, la distancia óptima sería la distancia de convergencia de nuestros cañones o, por ejemplo, 400 metros, 500 metros a lo sumo, le disparamos, le derribamos y volvemos a buscar hacia él. Es importante saber que si en la primera cometida nos activa o hallamos lo que sea, no nos desesperemos, no nos pongamos a entrar en combate y en giro porque probablemente podrá nuestra entrada. Veis, por toda nueva altura, viene un nuevo enemigo, otro se ve, hacemos la misma operación, picamos y disparamos. Y esto sería, repetiríamos esta operación la vez que hiciera falta. Vamos a dar ahora el caso contrario. Es la lucha Do-Fi o la lucha en giro. Esta es una técnica que dominan los japoneses y los ingleses, sobre todo. En este caso nos persiguen Dolph Horten a nuestro Spitfire en un MK-22 y nuestro avión esquira muy bien y además hay otra cosa con esto, podemos poner dos ejemplos. Tenemos el del Do-Fi, el lucha en giro, y el de la, el mantenimiento de la energía, ¿qué significa eso de mantenimiento de energía? Hay aviones que, por su superficie alar, por su motor, etcétera, mantienen mejor la energía que otros. Esto quiere decir que el avión o cualquier aeronave, a medida que va haciendo giro, va perdiendo velocidad y llega el momento en que se queda a muy bajas velocidades, con lo cual las maniobras se hacen muy difíciles o se queda con la imposibilidad de trepar. Este avión tiene muy buen motor, de muy alta respuesta, una maniobrabilidad excelente. El Horten también la tiene, pero la ventaja que tiene el Horten es que le cuesta mucho arrancar. Digamos que el motor tiene mucha velocidad, pero el empuje inicial es mucho más rápido el del Spitfire o el de cualquier avión de hélices en general. Vale, entonces, veis que le voy ganando el giro, ¿por qué? Porque va perdiendo energía y velocidad. A pesar de que son dos, pues llega un momento en que me voy colocando en ventaja, hasta que llega un momento en que los tengo a tiro y los puedo derribar. Veis, ese de ahí, le cuesta mucho ya girar, veis que le cuesta, que ya casi no puede ni apuntar, y sin embargo, yo llega perfectamente. Y al otro avión le va a pasar lo mismo. Se ha quedado sin energía, los giros ya no los hace tan rápidos, y sin embargo yo mantengo energía de sobra para poder ganarle la posición. Veis que él ya no llega arriba, no puede seguirme, y llega un momento en que pierde toda opción en la batalla de poder derribarme. Hasta que ya se coloca, o mejor dicho, me coloco ya en la posición de ventaja, ahí él ya no tiene motor para poder seguir, y ahí es el momento en el que yo puedo aprovechar para derribarlo. Le hago un impacto crítico, y cae al suelo sin más revisión. Bueno, otro punto que tenéis que tener en cuenta, nunca os seguís en energía porque os pasará esto. Este F-82 está siguiendo al enemigo que está más alto que él, hay un momento en que no podía más, se ha quedado colgado ahí, y ha muerto entre terribles sufrimientos. Siguiente truco, mantener la velocidad. Veis que estamos en altura, tenemos una velocidad alta, vemos un enemigo que intenta trepar, un Dora, en este caso, es un avión que trepa muchísimo el Dora, y sin embargo se nos pone a tiro, porque nosotros vamos con mucha velocidad y mucha energía. Siguiente truco, trabajar en equipo. Estamos en una partida, en la que queda solo uno, es la típica partida que hay uno que se ha puesto a trepar hasta la estadosfera. No todos vamos a seguirle, y pues, ¿qué podemos hacer? Pues destruir lineares de tierra para decantar la partida a nuestro favor. Y más, cuando contamos con un avión que lo permite, como es por ejemplo el Hortel, que tiene una muy buena munición para atacar la tierra. Veis que hay compañeros que están siguiendo a los aviones que faltan, o al avión que faltan en concreto, sería un error, o caeríamos en su trampa si nosotros fuéramos a buscarle stand de mucho más bajo, porque llegaría el momento en que nuestra velocidad o nuestra altura sería muy por abajo a la suya, él, al tener una posición de altura, tiene toda la ventaja de la velocidad y la energía, y seríamos presa fácil para él. Con lo cual, una opción perfectamente válida para decantar la partida sería, pues, veis que falta uno, están buscando ahí todos como locos, no sabemos dónde está, pues, una opción para hacerle bajar es ir tirando objetivos de tierra, que es uno de los objetivos de la misión, porque cuando matemos todos los tanques se acabará la partida con nuestra victoria. Entonces, en vez de buscarle, en este caso ya lo he encontrado, en vez de buscarle con el riesgo que conlleva ir trepando, estando en enemigo arriba, porque hay que ir con mucho cuidado, trepando con muy poco ángulo, con mucha paciencia, hay que tener bastante combustible, y siempre cae, siempre hay la posibilidad de que él, desde su posición de altura, te caiga en un picado y te pille, pues, sin velocidad y sin posibilidad de maniobrar o de esquivarlo, y se damos una de baja. Eso lo hace mucha gente, se queda arriba, espera que todo el equipo haga la partida, que todos los enemigos bajen, porque llegamos a un momento en que al final todo el mundo va a estar abajo. Más tarde o más temprano, todo el mundo va a bajar porque, pues eso, la propia, la propia, el propio devenir de la partida. Uno va a buscarla arriba, el otro pica para que no lo coja, vamos girando, vamos perdiendo energía, con lo cual va a perder altura, y al final, acaba bajando. Pues entonces, si todos nos volvemos locos ahí y empezamos a subir, pues, lo que hacemos es caer en su trampa, ¿veis? Este, lleva mucha más velocidad que yo. No puedo seguirlo, apego una pasada y ya se me va, es imposible que llegue ahí. Porque viene de, de picar de arriba y yo vengo de estar haciendo el objetivo de la tierra y no lo voy a coger. Entonces, pues, lo que puedo hacer es eso, dedicarme a otros objetivos, aunque uno. ¿Veis como, cada vez que hace un giro pierde velocidad? Pues, eso es lo que pasa cuando te pones a hacer dos fights con un avión que es de velocidad de energía, acabas por morir. bueno, pues vamos con el siguiente truco. Más que un truco, es, digámoslo así, una cuestión de principios. cuando estamos volando en el escuadrón con compañeros, no debemos ir a nuestro beneficio propio, no debemos aprovechar aviones que han dejado ellos, que los han trabajado, sino que lo que tenemos que hacer es ayudarnos, ¿vale? En este caso vemos a un compañero en apuros, pues, ¿veis? Eh, le está persiguiendo, pues lo que hacemos es intentar derribarlo o cuando menos atacarle para que deje a su presa. ¿Vale? Mucha gente cuando se siente amenazada, pues, eh, cuando ve los disparos suelta a su presa y le dejamos. ¿Veis que tenemos un miembro de nuestro equipo? Le está persiguiendo otro avión, pues, debemos intentar quitárselo de la cola. ¿Vale? Como es este caso, nosotros hacemos una baja y nuestro compañero queda libre que al fin y al cabo es lo más importante, ¿vale? Cuidar de nuestro, de nuestros compañeros siempre y cuando podamos, claro, tampoco vamos a suicidarnos, pero en este caso tenemos una, o sea, estábamos cerca, le podemos echar una mano, pues, vamos a por ahí y le quitamos el enemigo que tiene encima. Siguiendo en la rutina, ocuparnos de nuestros objetivos en la batalla. En este caso, hay, eh, estamos en Saipan, ¿vale? Son muy golosos los bots, eh, estamos en una posición en la que nos podemos, nos pueden matar, pero si estas lanchas capturan, capturan, o sea, dejan que salgan todos los tanques en la isla, capturarán a, con lo cual, perderemos la partida. Basta uno solo, que se quede por ahí en el aire o se quede, eh, escondido, para que se gane la partida simplemente con que los tanques que llevan esas lanchas nos captulen. Con lo cual, ocuparnos de los objetivos, eh, de la partida es primordial. Bueno, vamos ahora con los cara a cara, que tanto le gusta a mucha gente. Eh, los cara a cara son una lotería. Entonces, yo os recomiendo que cuando vamos a hacer un cara a cara, eh, disparar y retirarnos. ¿Vale? Veis, ahí tenemos un Siren Kai, uno nos pasa por arriba, el otro nos tenemos abajo, le disparamos una rafaguita y inmediatamente nos separamos, para evitar que sus balas nos den. ¿Que tenemos suerte que os sigue de frente? Pues, morirá como esto es, ¿Que tenemos mala suerte de Hidroesquiva? Pues nada, seguimos en la batalla. Y por último, pero más importante que nada, nunca, nunca, jamás, matemos a nuestros amigos y aliados, y menos si son de nuestro clan. Aunque alguno se lo merezca. Un saludo amigos.